El Partido Verde, en el Estado de México, buscará construir una alianza electoral y de gobierno con la maestra Delfina Gómez. Los Verdes estamos convencidos que en este momento lo más responsable es garantizar la gobernabilidad del Estado de México en los próximos años. Pues debemos evitar tener un gobierno ineficaz y sin rumbo, un gobierno que tenga una sola visión, que no resuelva las necesidades más básicas de su población. ¿Por qué? Porque no escucha. Quiero dejarlo muy claro. Ocho de cada diez mexiquenses quieren que el PRI deje de gobernar el Estado de México. Y esto incluye, por supuesto, y como lo habíamos ya comentado, a nuestra militancia ecologista. Quiero resaltar que los ecologistas encontramos en la maestra Delfina Gómez una mujer congruente, animalista, medioambientalista y con una auténtica preocupación por el Estado de México. Una mujer cercana a la gente, pero sobre todo de palabra. Además, con la maestra Delfina Gómez coincidimos en la generación de bienestar a favor de las personas más vulnerables. Así también como en la construcción de un gobierno de alianza basado en el respeto de los derechos humanos y el mejoramiento de la calidad de vida.